Hola, yo soy Lucas Fumeli y hoy voy a enseñar la receta de un pastel mezclado. Para empezar vamos a poner en la batidora 150 gramos de manteca. Después vamos a agregar 2 tazas de azúcar refinada y vamos a batir hasta que se quede una crema. Y vamos a agregar 5 huevos, uno a uno. Después de eso vamos a batir bien hasta que se quede una mezcla homogénea. Y vamos a sacar de la batidora y vamos a poner 200 gramos de yogurte natural. Después de eso vamos a agregar 3 tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fue y después vamos a separar un terzo de la masa. En esta parte de la masa vamos a agregar 3 cucharadas de chocolate en polvo. Y después vamos a traer un molde, vamos a pasar un poco de desmoldante en el hongo del molde. Y si usted no sabe hacer este desmoldante puede clicar en el link acá arriba donde yo enseño. Si no puede untar con harina y manteca o también puede poner un papel de manteca en la parte de abajo del molde sin problema ninguno. Después vamos a poner la masa blanca y vamos a poner con una cucharada la masa de chocolate. Y con un panillo de broche vamos a mezclar las dos masas. Y después vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados. por cerca de más o menos 50 minutos. Y usted ya ha descargado las 21 recetas de masa rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Esta masa es muy rica, muy sabrosa y usted también puede hacerla. Ella es solamente masa blanca o solamente masa de chocolate también. Y sirve para hacer su pastel con fondant o también para cubrir con una crema de mantequilla o chanchiche. Después de asado el pastel vamos a sacar del horno, vamos a sacar del molde y vamos a cortar para rellenar. Esta masa es muy rica y usted puede utilizar para varias coberturas. Y también puede ser ella solamente blanca o solamente de chocolate. Y usted ya se suscrito en mi canal si no se suscrito ahora mismo clicando en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube Lucas Piubeli.